Buenos días, soy Virginia de la asociación Sendarte hoy vamos a aprender a hacer un mandala de las muchas maneras que hay de realizarlo vamos a hacer dibujo a lápiz, entintado y coloreado con acuarela lo importante, y la técnica que utilicemos es, mientras vamos controlando la respiración concentrarnos en lo que vamos a dibujar todo esto nos sirve para reducir el estrés las pulsaciones, conectarnos con el aquí y ahora entrar en flujo, disminuir la ansiedad bueno, vamos a comenzar escogemos una hoja y marcamos cuál va a ser la parte superior ¿de acuerdo? porque luego podemos ir moviendo la hoja para trasladarlo o para pintarlo en otro sentido pero es importante que sepamos, que tengamos claro cuál es el punto de arriba el punto de arriba, ¿de acuerdo? bueno, ahora vamos a trazar un círculo cada uno como cada uno como mejor pueda lo de menos es que el círculo está bien hecho lo importante es el proceso vale vamos a trabajar dentro de este círculo que hemos trazado ¿de acuerdo? elegimos perdón nos hacemos conscientes de la respiración que tenemos cerramos los ojos inspiramos retenemos un segundo y expulsamos suavemente vamos a ir siendo tratando de ser conscientes de la respiración muy bien ahora vamos a empezar a dibujar en el centro por esta zona lo que queramos y que nos salga ¿de acuerdo? y a partir de aquí vamos haciendo lo que queramos sin juzgar simplemente trazando permitiéndonos trazar lo que más nos apetezca el dibujo puede ser figurativo es decir que se reconozca lo que estamos dibujando o abstracto no importa también si utilizamos alguna técnica directamente por ejemplo las acuarelas directamente sin hacer dibujo previo también es algo muy interesante sobre todo si queremos recuperar la espontaneidad nos acordamos de respirar de vez en cuando y continuamos dibujando y continuamos dibujando nos vamos haciendo conscientes de cuál es nuestra postura corporal si estamos cómodas si estamos cómodos y corregimos si es necesario a la vez que estamos atentos y atentas a qué es lo que sucede en nuestro interior si nos vienen pensamientos sin juzgar simplemente siendo conscientes de ellos y recordando siempre que en este caso lo de menos es que el resultado sea estéticamente hermoso o no lo importante es realizarlo nos tomamos el tiempo que necesitemos para ello vamos a ver Una vez que hayamos decidido que es lo que queremos dibujar Nos damos un minuto más, unos minutos más Para contemplarlo y ver si realmente queremos dejarlo así o añadir algo más De acuerdo, un ser humano Cuando realmente lo contemple y sienta que lo he terminado de dibujar Dejo el lápiz y pasamos a la siguiente fase